Hola, feliz martes siete de enero, estamos aquí iniciando la transmisión de la posmañanera, el día de hoy fue una conferencia matutina plagada de muchos temas, rica, intensa en posicionamientos, aclaró muchas cosas, sobre todo en materia de democracia sindical en esta nueva etapa, también aclararon tanto la secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero como el presidente Andrés Manuel López Obrador que no se van a permitir la instalación de nuevos casinos en el país, esta es una atribución del gobierno federal y la proliferación de casinos o de casas de apuestas que se estén generando tanto en Baja California como en otras partes del país, en otras fronteras, pues no cuentan con el permiso federal, por tanto están fuera de la ley, de la ley federal al menos. También se mencionó sobre el tema de el robo de ductos, del robo de gas, el robo que todavía continúa en algunas áreas de Pemex, por supuesto se habló de Romero de Shams, tiene dos investigaciones por presunto lavado de dinero, se mencionó el tema de el encuentro ríspido que tuvo ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador con un dirigente y algunos simpatizantes de organizaciones campesinas en Ayala, Morelos, y por supuesto el tema de Genaro García Luna, el inicio de su juicio en Estados Unidos, pues también provocó un posicionamiento por parte del presidente de la república que creo que vale la pena abundar en esto. Aprovecho para mandarle saludos a quienes nos están aquí mandando preguntas, abrazos, felices años, feliz año a todos los y a todas las que nos están viendo y que no nos habíamos podido saludar, gracias a quienes nos están viendo tanto desde Morelia como desde la Ciudad de México, como desde Nuevo León estoy viendo, buenos días a Norma Villegas, Teresa Bazán, también muy buenos días, María Elodia Martínez, Martínez está en el aeropuerto de Los Cabos, me está comentando y ya no alcancé a ver todo el mensaje, gracias a Martín Huerta, querido amigo, un abrazo, a Francisco Zambrano también, un abrazo, a J.G. Murán, muchas gracias, a Ana María Vázquez, a Aiden Navarro, desde Ixpujil, Quintana Roo, feliz año, Almadriana Meléndez, desde Mexicali, ¿qué nos puedes comentar de este asunto de los casinos desde Mexicali? El tema de García Luna, por supuesto, es muy importante, desde Utah también nos están mandando saludos, desde San Pedro Coahuila, Alicia Yarto, Jorge Barberena, vamos al rescate de Pemex, Ivón María nos escribe desde Cozumel, Quintana Roo, en Pachuca, dice, han abierto muchísimos bares cerca de las escuelas, dice otra compañera, que prefiero reservar su nombre, por seguridad para ella, Polo Bonilla, muchas gracias, Ana Rosa Villaville, muchas gracias, Anita, Felices Reyes, desde Hermosillo, Rocío Leal, dice, ¿quién le paga y cuáles son los intereses de estos golpistas campesinos y del nieto de Zapata? Bueno, lo que se explicó ayer, que es un dirigente de la UNTA, esta organización que originalmente pues fue de las izquierdas agrarias y que pues tradicionalmente se transforman o se o son cooptadas por los grupos priistas. Desde Cancún, Alexander Méndez, muchas gracias, César Medina Lara, desde Guatemala, qué bueno que nos estás viendo en este país hermoso y vecino, Javier Castillo, desde Oaxaca, Daniel Villarreal, desde Monterrey, muchas gracias, fuera de la ley, Salinas Beltrones Unison, dice Antonio Piña, eso es un tema que no hemos abordado, Elisa Pedraza nos escribe desde León, Guanajuato. Guanajuato también fue otro de los temas de la conferencia matutina, anunció que ya existe un operativo o una operación especial para atender el alto índice de homicidios y de crímenes que se cometen en Guanajuato, el 20% de los índices diarios de criminalidad que se registran en la conferencia o en la pre-mañanera donde se analizan los índices de inseguridad y de violencia están cometiéndose en Guanajuato, esta entidad por donde cruza no solamente el negocio ilícito del huachicol sino también la presencia de tres cárteles del narcotráfico más una serie de complicidades y de situaciones muy delicadas. Pero bueno, vamos por orden a los temas de la conferencia matutina, muchas gracias a todos y a todas los que nos están viendo y a este que me comenta que me ponga a trabajar, este es un trabajo para todas las audiencias y para todos los que están siguiendo. Si a Gerardo Rosales Miranda que seguramente es un bot o un troll o alguien un poquito frustrado, no le interesa, pues adelante. Muchas gracias. Dice la conferencia matutina que en materia de seguridad se implementaron varios operativos para enfrentar el robo de combustibles y también el tema de la reforma laboral que va a tener un impacto muy fuerte en Pemex. Octavio Romero Oropesa, director general de Pemex, pues planteó el plan conjunto para combatir el robo de hidrocarburos. Mencionó que para el 2020 se espera un despliegue de 5.300 efectivos tanto de la Secretaría de la Marina como de la Secretaría de Gobernación y de Profeco a lo largo de la red de ductos en donde participarán desde 5 aviones, 10 helicópteros, 21 aeronaves no tripuladas. Se inhabilitaron 13.016 tomas clandestinas, se adquirieron 612 autotanques coordinados por la Sedena, se mantiene la coordinación con las tres órdenes de gobierno, el federal, el estatal y municipal y en 9 municipios, en 91 municipios de 9 entidades, se han aplicado medidas para disuadir el robo de combustibles. El robo se ha logrado disminuir de 5.000 a 2.500 barriles diarios, hay una instalación de sistemas de alertas en 1.300 kilómetros. Sin embargo, en la misma conferencia matutina se destacó que hay un incremento al robo de gas y que este robo de gas en algunas instalaciones de Pemex puede haber, esa es una hipótesis, dijo López Obrador, puede ser parte de una estrategia de la competencia de Pemex para impedir justamente el desarrollo de la industria gasera. En la conferencia matutina, la secretaria del trabajo, Luisa María Alcalde, explicó en detalle y con mucha claridad, tres pilares fundamentales de la democracia o de la reforma sindical que, o de la reforma laboral más bien, que se está, se están aplicando ya en el país. En primer lugar, la justicia expedite imparcial, la promoción de la democracia sindical, que quiere decir esto, que todos los dirigentes o las dirigentes o las líderes y líderes, varones o hombres de los sindicatos, tienen que surgir de el voto libre, directo, secreto de los trabajadores y ya no de imposiciones por parte del gobierno o por parte de las empresas y se está desarrollando el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Para los nuevos contratos colectivos se establece que el sindicato que pretenda firmar uno de estos contratos debe tener una constancia de representatividad de por lo menos el 30% de los trabajadores. Lo que es una verdadera plaga y amenaza, y eso lo comentó de una manera muy clara Luisa María Alcalde, son los, pues los sindicatos de protección, es decir, los que simulan representar intereses sindicales y que en realidad son engendros de las propias empresas y que luego se la pasan extorsionando tanto a las empresas como a los trabajadores. El tema más delicado, por supuesto, porque ese es uno de los asuntos que está pendientes y que seguramente será uno de los temas más importantes de este año, es la renovación del sindicato de trabajadores petroleros de la República Mexicana. El sindicato de trabajadores petroleros es con mucho el sindicato más poderoso de lo que queda o de lo que resta de la CTM. Estamos hablando del sindicato de la empresa más importante del país, de la empresa que genera más de 10 veces el ingreso que genera, por ejemplo, una compañía privada que es América Móvil de Carlos Slim, Pemex, es 10 veces más grande que América Móvil. Nada más ustedes imagínense el tamaño y la importancia de este sindicato que durante años ha sido dominado por una corriente sindical impuesta desde la época de Carlos Salinas de Gortari y cuyo representante máximo ha sido durante años este personaje pues que nada tiene que ver con la austeridad y mucho menos con la democracia sindical que es Carlos Romero de Shams. Carlos Romero de Shams, ex senador priista el sexenio pasado, supo navegar entre la transición o la alternancia del PAN y el retorno del PRI, obviamente cubriendo los intereses de esa aristocracia sindical petrolera. Renunció el 9 de diciembre a la Secretaría General del Sindicato Petrolero y hay una disputa todavía por quién sería o quién será el titular de la Secretaría General del Sindicato de Trabajadores Petroleros. Luisa María Alcalde aclaró que hubo tres personajes que se inscribieron y que como presuntos o posibles sustitutos de Romero de Shams pero que no llenaron los requisitos y que este tema se tiene que resolver mediante una convocatoria a elecciones libres con voto secreto, directo, de los trabajadores del Sindicato Petrolero. Este tema del Sindicato Petrolero evidentemente va a generar pues muchísimas preguntas, muchísimos reportajes, porque la red de, pues no hay otra manera de decirle, de la mafia sindical que alimentó Romero de Shams, que no son todos los trabajadores petroleros por supuesto, sino es una minoría que dominaba las plazas, que te recibía un porcentaje de los contratos que tenía Pemex, que formaron parte también de esta industria del saqueo interno o del huachicoleo interno de Pemex, pues se van a defender con uñas y dientes y es evidentemente un problema de gobernabilidad el tema del Sindicato de Trabajadores Petroleros, pero también es un tema sobre todo de democracia sindical. Y este es un asunto que se abordó en la conferencia matutina de hoy. El presidente también mencionó que de ninguna manera se va a promover un sindicalismo de Estado y aprovechó todo este tema para hacer un llamado a trabajadores petroleros, a trabajadores del Sindicato de Maestros, a los electricistas y a otros grupos sindicales a promover la democracia sindical que ese sí sería otro elemento fundamental de una cuarta transformación. Vamos a escuchar cómo lo mencionó el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia matutina. Con libertad. Es decir, que ejerzan sus derechos, que no sean ciudadanos imaginarios, sino verdaderos ciudadanos y que ayuden a que democraticemos la vida pública del país. Tenemos la gran ventaja que eso es lo que nos hace diferentes a los otros gobiernos que no tenemos nosotros con libertad. Eso es lo importante del llamado que hizo a los otros grandes grupos sindicales el presidente Andrés Manuel López Obrador. Estamos en un terreno de lo inédito en materia de democracia sindical, fue lo que subrayó en la conferencia matutina. Por supuesto, uno de los temas que era inevitable en este abordaje de varios asuntos de la agenda es el de el juicio a Genaro García Luna. Al día de ayer se informó que parecía que estaba negociando, se está negociando un acuerdo entre las autoridades de Estados Unidos y Genaro García Luna. Muchas cosas sabe Genaro García Luna de Estados Unidos y de las agencias que lo apoyaron, lo respaldaron y participaron en sus trampas y al revés, muchísimas más cosas saben los fiscales y los investigadores de Estados Unidos sobre los vínculos de Genaro García Luna, de sus colaboradores y de su jefe y sus jefes con el crimen organizado. Lo que en lo que se pronunció Andrés Manuel López Obrador fue es que ya es tiempo de que se conozca toda la verdad, cómo actuaron las corporaciones extranjeras en nuestro país y si siguen existiendo privilegios y acuerdos no explícitos. El tema de García Luna mereció uno de los pronunciamientos más importantes de Andrés Manuel López Obrador en el inicio de año, no nada de medias tintas, no más medias tintas en este asunto. Vamos a comentar, vamos a escuchar más bien lo que mencionó el presidente al hablar sobre el tema de García Luna. Y es tiempo de que en estos asuntos se conozca toda la verdad, cómo han actuado las corporaciones extranjeras en nuestro país, cuáles son los acuerdos, qué arreglos, si existen protegidos y como en este caso, si estaban o no involucrados otros altos funcionarios. Otros altos funcionarios, bueno pues otros altos funcionarios en el caso de García Luna, evidentemente tenían que ver con sus ex jefes, básicamente con Vicente Fox y sobre todo con Felipe Calderón. No lo dijo de manera explícita el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero es clarísimo que estaba reciéndose referencia a esos vínculos y esa protección política que tuvo Genaro García Luna, quizá el hombre más poderoso de la seguridad pública en México y el corresponsable de esta tragedia de narcopoder y narcocorrupción en el país. De hecho comparó López Obrador el caso de García Luna con el escándalo de la empresa petrolera Odebrecht que ha llamado la atención en más de 12 países y que ha generado crisis gubernamentales porque varios presidentes, funcionarios, legisladores de Perú, de Ecuador, de Brasil, por supuesto, de Panamá y de México, recordémonos a Lozoya, recibieron sobornos de Odebrecht. Al comparar Odebrecht con el caso García Luna, lo que está preguntando Andrés Manuel López Obrador es cuánto dinero, cuántos de sobornos dio el crimen organizado durante los tiempos de García Luna como el gran jefe de la seguridad pública vinculado al crimen organizado. Así lo comentó López Obrador en la conferencia mañanera. De seguridad, de violencia, en el que han perdido la vida muchas gentes, es un caso que amerita ir al fondo. Ese es mi punto de vista. Es un caso que amerita ir a fondo y creo que esta pregunta que le planteó Lourdes Piñasoria de Abarlovento Informa, este proyecto radiofónico que nosotros creamos hace ya más de un año como Villamila Informa y ahora es Abarlovento, creo que fueron muy puntuales y muy necesarias. Por supuesto, también se le cuestionó y se le preguntó sobre estos casinos que se están abriendo en Baja California. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, subrayó que desde la Secretaría de Gobernación, que es la única instancia autorizada para autorizar salas de juego y de casinos, no se ha emitido una sola, por tanto, lo que se está haciendo desde la legislación o desde el Congreso local de Baja California, violenta y viola la ley federal. Esto fue muy claro, hay que recordar que en el sexenio de Vicente Fox fue cuando se proliferaron las entregas de casinos a grupos mediáticos, a grupos políticos, a cambio de la elección del 2006. Y por supuesto, también sabemos y todos los que viven en la frontera saben que los casinos se han convertido en un centro de extorsión y de ataque de los grupos del crimen organizado. Ahí está, por ejemplo, el caso del Casino Royal en Monterrey y creo que es importante tener en cuenta este tipo de experiencias para que no se repitan y es muy importante también que tanto la Secretaría de Gobernación como Andrés Manuel López Obrador hayan subrayado que nunca más se van a proliferar este tipo de centros que no solamente generan ludopatía, sino se vuelven una red institucional de promoción del crimen organizado. Aquí hay un señor que se llama Gerardo Rosales Miranda que dice que violó la ley. La ley, señor Gerardo Rosales Miranda, y aprovecho ahorita que estamos aquí platicando, dice la Constitución, el artículo 7 de la Constitución, si eres politólogo lo puedes leer, que a nadie se le puede violar su libertad de expresión y mucho menos cuando estamos informando. Si tú estás atentando contra el derecho de la información de todos los que están aquí viendo, yo te invito a que abandones la página, simple y sencillamente. El que está violentando el derecho a la libertad de información y de acceso a la libertad de expresión eres tú. Entonces, chao. En fin, este es un tema de los casinos que también se abordó en la conferencia matutina y creo que, claro que soy servidor público y por eso estoy haciendo un servicio público, el derecho a la información es un derecho público, si no lo entiendes eres un mal politólogo. Y perdona, pero ya no vamos a caer en tus provocaciones. Esto, dicho esto y dicho lo cual, el remate de la conferencia matutina del día de hoy fue sobre la promesa de la democracia sindical en Pemex. Y esta democracia de, esta promesa de democracia sindical pasa también por la investigación que se le está haciendo por presunto lavado de dinero y de negocios turbios a quien durante muchos años representó a la corrupción en Pemex. En fin, estos fueron los temas importantes. Aquí estoy viendo sus comentarios. Muchas gracias a todas y a todos. Vamos a seguir informando, vamos a seguir haciendo la posmañanera. Creo que es un, pues un mecanismo de información muy importante y les mando un abrazo muy fuerte. Sigan disfrutando de la temporada de Año Nuevo y de la temporada de los Reyes Magos. De todos los sindicatos, sobre todo del IMSS, dice Andrómeda Villafañe, yo creo que es muy importante también este tema de la democratización del sindicato del IMSS. Muchas gracias, les mando un saludo, nos vemos mañana. Gracias.